Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, me va a tocar empezar Fíjense que A ver, va una confesión compartida No es fácil Hablar de libros de fotografía En términos generales, por lo menos No para las tres personas que están En esta mesa, que sin embargo Me voy a adelantar un poco, hemos disfrutado mucho Este libro de fotografía Entonces yo estaba pensando en cómo empezar Y coqueteé Con la idea, pues un poco Simple y un poco pasada de lanza De aprovechar que Conozco mucho de la gente que está aquí Los dos son escritores, colegas Algunos son de hecho amigos Y hacer algún tipo de broma Sobre su fealdad Ya saben, algo del tipo Mordzinski, ¿por qué no usas Con más determinación Photoshop? O una de esas tonterías que a uno se le ocurre No era mala idea Digo, por ejemplo Pérez, especie de semidesnudo de Fabricio Mejía No se lo voy a perdonar fácilmente Pero, este Y también es cierto que Salvo Carlos Fuentes Y mis compañeros de mesa Tampoco abunda la belleza clásica En este libro, digamos Pero Decidí caminar en otra dirección Porque Viendo el libro Revisitando las fotos No se por qué Me Me vino a la cabeza De golpe Una foto en la que No había pensado En mucho tiempo Y a ver si ustedes me ayudan A situarla Que es una foto De Norman Mailer Que es un tipo Que me gusta mucho Como escribe Y me queda muy mal Este De alguna marca De ropa norteamericana Es parte de una campaña Publicitaria Que debe haber salido Por ahí de principios De los 90 Calculo En la que No se si era Gap o Banana Una de estas cosas Decidió En pleno auge De las top models De Cindy Crawford De la Campbell Y todas estas personas Que eran como Más allá de modelos Casi Econos culturales Así les decía Bueno Decidieron hacer una campaña Que la verdad fue atractiva Con gente Conocida Gente famosa Pero no con modelos Había Básquetbolistas Escritores Directores de cine Cosas por el estilo Bueno Me acuerdo mucho De la imagen de Mailer Pero insisto Ni la encontré En internet Ni sé muy bien A qué corresponde Bueno Pensaba en esta foto Porque La foto no aportó Nada Al largo matrimonio De los escritores Con la fotografía O muy poco No creo que haya aportado Nada de gran relevancia Cultural No soy tan posmoderno Para pensar que La moda Y esas cosas Tienen un enorme peso En el desarrollo Del espíritu humano Pero Tampoco creo que haya ayudado Mucho a Norman Mailer Salvo a su cuenta bancaria Pero Si creo que ayudó A la marca Digamos a The Gap O lo que sea Es decir La campaña era buena Y creo que De algún modo Dignificaba A la campaña Este tipo de imágenes No sé cómo explicarla Y entonces Me puse a pensar Ahí sí En el largo matrimonio De los escritores Con la fotografía Y la verdad es que Nuestra La memoria de los lectores Por decirlo así De los lectores de literatura Está muy presente En la fotografía ¿Sí? La imagen de Camille Poco a los Humphrey Bogart Que yo no sé si lo Trabajaba voluntariamente La verdad Pero era Una imagen muy seductora Las conocidas imágenes De Sartre Por supuesto La de Truman Capote En su debut literario Que además Fue un pequeño escándalo Esa foto en Otras voces ¿Cómo se la tradujeron? Otras voces Otros ámbitos Otras voces Otros ámbitos Hay una foto De contraportada Que es muy perturbadora Para los estándares morales De los Estados Unidos De la época Y que generó Un tremendo ruido Alrededor de Capote Que después fue además Pues yo creo que Muy fotogénico Y muy coqueto A la hora de la fotografía Pensé en esta En resumen En esta Larga relación De los escritores Con la fotografía Y luego pensé En este libro De Daniel Es un libro Que creo que si va Muy a contrapelo De lo que Suele suceder Con los escritores Mexicanos Y la foto O de los escritores Mexicanos En general Con los escritores Mexicanos En general Es un libro Auténticamente Juguetón ¿Sí? Daniel Daniel Se conoce muy bien Este registro Si ustedes se meten A la red Que es la manera Más fácil De llegar a su obra Van a ver sus Trabajos con Octavio Paz Con Vargas Llosa Es decir Así con Los santones De la literatura Latinoamericana Que es su foco Y van a ver Que logra Lo que yo supongo Que no es fácil Para un fotógrafo Que es Incluso con Borges Que es Ponernos a jugar En alguna medida Con la cámara Actúan Posan Pero siempre Sin tomarse Demasiado en serio Lo cual me parece Que es Muy atractivo Yo creo Que sobre todo Digamos Para principios De los años 80 Cuando Daniel Empieza a desarrollar Su trabajo Es Es poco usual Es poco normal Que los fotógrafos Y los escritores Traten de esa manera Bueno A mi lo que me gusta De este libro Primero que nada Es que quizás lleva A un extremo Esa manera De entender El retrato De escritores Realmente Realmente Que se yo En la imagen De Mario Velatín Contraatacando Con una cámara Y con La prótesis En primerísimo plano La imagen De Fabricio Mejía Que tuvo Los arrestos Para medio Desnudarse En frente de una cámara Díganme ustedes Entonces Años de conocer A Fabricio Años Y habíamos logrado Evitar eso Caray Tiene que llegar Por la vía De un libro El señor Paco Ignacio Taibo Entre elefantes Es una imagen Bastante Bastante Perturbadora A ver si ahora Nos cuentas Un poco de eso Bueno Este juego Consigue por un lado Darle una vitalidad Inusual A las fotografías De moros De verdad Es una cosa Diría yo Que inusual Pero además Si uno observa Con cierta calma Ese tubo sonriente Cómplice Juguetón Insisto Que le da las fotos Suele tener Ciertos Contrapuntos Ya inquietantes Vean por ejemplo La foto De Alejandro Rossi Con esa Esos tubos En la nariz Sugiriendo el hecho De que ya no pueden respirar Otra vez La misma foto De Mario Benatín Que suele hacer Esas cosas Siempre hay una O no siempre Pero hay a menudo Una especie de invasión De De lo oscuro De lo perturbador Que da un contrapunto Bien atractivo A las imágenes Ese sería El segundo punto Que yo destacaría El tercero Es que además Si logra En algún sentido Tampoco siempre Pero en general Reflejar En un golpe De cámara Digamos Lo que son Lo que son Esos escritores Como escritores No sé No sé de qué manera Consigue Jugar de alguna manera Con sus textos Estoy preguntándome Cómo ubicar a Monsi Las imágenes Que estén en la playa Con un traje En este contexto Pero quizás a veces Como a contrapelo Otra vez Contrapunteando Logra hacer De verdad Una especie De Prevísima historia De las nuevas Letras mexicanas A través de imágenes Es decir Vas a darle Una pensadita Al texto No al texto A las fotos Al contrario Y te vas dando cuenta Que hay varios planos De lectura No creo que se le pueda Pedir mucho más A un libro Habrá que decir Que está acompañado De textos Bien Bien logrados Casi siempre De pronto Tiene ahí Unas tropezones El amigo Gastón Pero textos Breves Instantáneos Bien conseguidos Lograr un matrimonio Muy solvente Son Me parece Cuatro muy buenas razones Para acercarse a esto Así que Voy a dejar la mesa Para que se complique La vida A mis colegas Y después Nos vamos a dejar A ustedes Muchas gracias Yo debo iniciar Confesando Que odio Las fotografías No Que odie Ver fotografías Sino que odio Que me tomen Fotografías Y sin embargo El único caso En el que Lo he disfrutado Ha sido Con Daniel Morsinsky Daniel Morsinsky Que se ha convertido Quizás En los últimos años En el mejor Y más conspicuo Y uno Casi pensaría Que tiene varios clones En el mundo Fotógrafo De escritores Prácticamente Todos los escritores De lengua española Y cada vez más En otras lenguas También Que tienen alguna relevancia Han sido fotografiados Con Morsinsky Y ahora parecería Que esa es Incluso La medida De la existencia Si uno no ha sido Fotografiado Por Daniel Morsinsky En realidad No es un escritor Latinoamericano Este libro Se concibió Como parte Del momento En el cual México La literatura mexicana Fue invitada Como huésped de honor A la feria Del libro De París En donde vive Por cierto El propio Daniel Y ahí hay este juego Entonces Entre estos breves textos Escritos por Gastón García Y sobre todo Las imágenes Que Daniel ha hecho De estos escritores Mexicanos Escogidos Para el Salón Del Libro de París A lo largo de los años Ya Julio decía Yo creo Las dos niveles De lectura Y la parte Más interesante Que tiene Cualquier imagen De un escritor Por un lado Morsensky No es el fotógrafo Habitual De la prensa Sabe perfectamente Reconoce Quien es cada uno De estos autores Tiene una mirada Llena de inventiva De ingenio Y de desparpajo Que contrasta Muy bien Como decía Julio Con la típica Solemnidad Del escritor Y más Con la del escritor Mexicano Y en la mayor parte De los casos Conoce Daniel La obra De quien fotografía De tal manera Que los juegos A que lleva A los escritores Se relacionan Con la mirada Que el propio Morsensky Tiene sobre ellos A lo que también Hay que añadir Siempre elementos Juguetones O azarosos Que le gusta Morsensky Introducir Va persiguiendo Escritores Por el mundo Y también Las circunstancias Mismas De esos encuentros Determinan Las imágenes Entonces Ustedes pueden Tratar de leerlas Es decir De verlas Como si hubiera Una clave Morsenskiana Queriendo decirnos Algo Sutilmente Con esa ironía Muy argentina De cada uno De estos Escritores Mexicanos También existe Otra posibilidad La de que Ustedes Conozcan La obra De estos autores Y entonces Observando Estas imágenes Que los capturan De manera Tan drástica Tratar de relacionar Lo que saben De esos Autores Lo que han leído En su obra Con Esta Reflexión Fotográfica A la que Ustedes se enfrentarán Me voy a permitir Hacer un breve ejercicio Con unas cuantas fotografías A este respecto En algunas ocasiones Si resulta En parece Demasiado literal Si ustedes vean La imagen Por ejemplo De José Agustín En un muelle Apacible Ya con el cabello Al gocano Y lo que más hay A su alrededor Son olas Es decir Ondas De pronto La onda Parece convertida En este paisaje De pequeñas Olas A las que José Agustín Ni siquiera voltea a ver Parece que está Perdida su mirada En otra parte Y la onda Las ondas No le interesan En absoluto A la que Hacía referencia Julio Patanacio En unos momentos La fotografía Del escritor Mario Villatín Este escritor Lleno de inventiva De mundos Extraños Delirantes Oscuros Que acerca Intenta acercar Esa es mi convicción Mario La literatura La literatura Al arte Conceptual Como no lo ha hecho Prácticamente Un otro Escritor Mexicano Y aquí Es muy clara La lectura La fotografía Para quienes no la hayan visto Voy a tener que describirla brevemente Se ve Vagamente La calva De Mario Villatín Y al mismo tiempo Una cámara fotográfica Bastante rústica Con la cual Estaría fotografiando Al propio Morsinsky Y al lado No sabemos Si amenazante O solo inquietante El garfio Que utiliza Mario En vez de una De sus manos Que perdió a causa De la talidomida Como describe Metafóricamente De manera genial En su libro Flores Entonces aquí El juego conceptual Está en que Mario No se deja fotografiar Sino que necesariamente Es él Quien fotografía A Morsinsky A Morsinsky No podemos verlo A menos que intentemos Bucear En el fondo Del cristal De la lente De la fotografía En donde seguramente Ahí muy atrás Debe de estar La foto sonriente De Daniel Dándose cuenta De que está siendo Víctima De su propia profesión Elsa Kroos La poeta Está a un tronco De un árbol Ella sonría Y con la mirada Otra vez perdida Un tanto En el horizonte Elsa Kroos Fue mi profesora En la facultad De filosofía Y letras En la UNAM Y esa serenidad Esa calma Que siempre Ha caracterizado Su poesía Su convicción Del mundo Está perfectamente Clara En esta fotografía De Álvaro Enrique De Álvaro Enrique Por ejemplo No vemos más Que un solo trazo Como si alguien Hubiera querido Solo apenas Entreabrir Una puerta Para observarlo Quizá hubiera sido Mejor cerrarla Del todo Guillermo Fadanelli Habría que Uno tiene la sensación De que hubiera querido Mejor cerrarla Y ya ni siquiera Ver ese atisbo De Álvaro Enrique En el caso De Guillermo Fadanelli Otra vez Es un tanto literal Asociado siempre A estos bajos fundos A las drogas Al alcohol A las mujeres Aparece dentro De un elevador No mirándose A sí mismo Tampoco En el espejo Del elevador Sino más bien Hacia el frente Probablemente viendo Que botón Tiene que apretar Para que habitación Subir O bajar Mientras que Abajo de él Hay una Joven Guapa Que no sabemos Exactamente Que hace ahí Si ha sido víctima De la violencia De Guillermo Fadanelli O si por el contrario Escapando al lugar Como Guillermo Fadanelli Ni siquiera le interesa Voltear a ver A esta mujer Para Carlos Fuentes Parecería El tópico Clásico Detrás de cada Gran hombre Y una gran mujer Porque efectivamente En esta foto Está Carlos Fuentes En el jardín De su casa En San Jerónimo Atrás hay una Manta negra Para que se ve Recorte bien El perfil De Carlos Fuentes Y solo se alcanza A ver Un poco Del cabello rubio Y de la frente De Silvia Lemus Su esposa La realidad Es que Silvia Lemus No está detrás De Fuentes Aquí Sino que parece Que lo sostiene Y quizás Sí se vea Sergio González Rodríguez Que se ha caracterizado Por su denuncia De todas formas De violencia Con su libro Famoso Sobre Ciudad Juárez Aparece aquí Sin embargo Una fotografía extraña Con una especie De gorra militar Como si Quien ha denunciado La violencia Quisiera saber Por un momento Cómo es Estar Del otro lado Bueno la de Fabricio Mejía Ya la comentó Suficientemente A Julio Patal Sí Por lo terrible De la foto De Fabricio Mejía No está Acentuando Lo que ha dicho Hasta el momento Julio Es que Está detrás De una especie De manta negra Que es la misma Que ha utilizado Morsinsky Con muchos fotógrafos Y se ve Que tiene El torso Desnudo Pero las fotografías Como todos sabemos A partir de Roland Barthes No son importantes Por lo que muestran Sino por lo que ocultan Y eso que ocultan En esta fotografía Es lo verdaderamente Escándaloso La de Ignacio Padilla Mi gran amigo No sé por qué razón Se le ocurrió A Daniel Fotografiarlo Él está En posición De loto Como si estuviera Rezando Católicamente Además En una tienda De ataúdes Nacho Fue durante Muchísimos años Un católico Recalcitrante Y supongo Que Está rezando Ahora En esta nueva época De su vida En la que se volvió Agnóstico A estos Sarcófagos En los cuales En el interior Ya no hay nada Bueno Alberto Ruiz Sánchez En su fotografía Era inevitable Que apareciera Acostado Que es el estado natural De Alberto Ruiz Sánchez Por lo menos Por lo que podemos saber A través de sus libros Y evidentemente Lo que más se observa Es una gigantesca Pared Rosa mexicana Daniel Sada Daniel Sada Sale en su biblioteca Otra vez Con esa misma Manta negra Detrás Que lo recorta Parece Si uno Pudiera Solamente Ver su rostro Que es alguien Profundamente Malo Perverso Atroz Luego si uno Quita la mano Y observa Está sosteniendo Un pequeño Pingüino De peluche Que es prácticamente Idéntico A Daniel Sada La de Enrique Cerna Es buenísima Está en un kiosco Rodeado de Árboles Y como todos Los grandes Humoristas De la historia Tiene la cara Más adusta Enojada Violenta Que pueda uno Imaginar Parece que está Odiando a Morcinski Mientras lo fotografía Cuando en realidad Es el más cáustico De nuestros escritores Intemporales Martín Solares Aparece En un bar Como si él fuera El cocinero A punto De servir Los platos Sonriendo Amigablemente Todos los que conocemos La obra de Martín Llena De ingenio Y de ironía Aquí también Podemos descubrir A ese Martín Que hace hasta lo imposible Para quedar bien con uno Voy a comentar La de Paco Como pudor Desde luego Porque te arriesgan Y termino Con Dos Con la de Juan Villoro Que en realidad Es de dos Juanes Villoro Que en realidad Uno supondría Que si pudiera Desplegar la fotografía Habría otros dos Y otros dos Y otros dos Hasta que Se multiplicasen Los Juanes Villoro Que existen En el mundo Como se multiplican En las distintas Facetas De su obra Bueno No puedo Si he podido Un poco Burlarme De los demás Escritores Tendré que hacer Lo mismo Conmigo Yo que odio Las fotografías En este caso Daniel Me obligó A cumplir Este acto De mala suerte Que significa Abrir un paraguas En un lugar Cerrado Supongo Supongo Que esa mala suerte Es la Que quería Conjurar A través De esta Fotografía En la cual Como todos Podrán ver Me siento Profundamente Incómodo Muchas gracias Yo no soy De los que piensan Que una foto Vale más que mil Palabras Me parece Un lugar común Del esnable Depende de la foto Y depende de las palabras Cuando Ungaretti En Cuatro palabras Logra Descoyuntar El mundo Y ponerte A temblar O a reír Con Me ilumino De inmenso Vale como Por seis mil fotos Y toda una colección Completa De live Este No entro En esta extraña Competencia El valor sintético De la foto Pero si reconoce Sin duda Que tanto en la poesía Como en la fotografía Hay momentos De intensa concreción De apretura Y de síntesis Que logran Un efecto Verdaderamente Iluminoso Sigo Protegido En mi casa En la Ciudad de México Por una foto De Cartier-Berezón Que la tengo ahí Para que me cuiden En las noches Y me digan Que la ternura Todavía existe Tengo mi foto De Pancho Villa Que me protege De las maldades Del Fondo Monetario Internacional Y del Banco Mundial Y del Presidente Calderón Cuando salen A destruir el mundo Como hacen todas las mañanas Pues veo al General Villa Y le digo ¡Chíngatelos! ¿No? Hay elementos En mi vida Íntimamente Asociados A la fotografía Y a la memoria En el caso De Daniel Daniel es Mi cruz Me persigue Nos hemos visto En 25 ciudades A lo largo De los años Y además De maneras Muy extrañas Una vez dijo Tengo que tomarte Una foto En un cuarto De hotel Y le dije No Ni para nada ¿Qué quieres hacer? Y dice Sí, porque me tengo Que ir a tomar Una foto Al Roland Garros La conexión Entre por qué Tenía que ir A tomar una foto Al Roland Garros Que era su trabajo Del día Como fotorreportero Y yo tenía Que salir retratado En un cuarto hotel Nunca quedó clara Por cierto No lo logró Y me fotografió A mitad de camino Entre donde estábamos Y el estadio Donde se juega Al Roland Garros Y fue debajo Del Pont Neff París Una de las fotos Que yo más quiero De Daniel Y la que me quiere más Porque era una época En la que yo decía Que París No me interesaba Que nomás me interesaba Cuando lo cortaba Cortázar Que lo mejoraba bastante ¿No? Este Pero Daniel es así Y es que Los colegas Están presuponiendo En Daniel Una malicia literaria Que no existe Tan a fondo Y tan profundamente Como sospechábamos ¿No? Daniel incluye En este libro Autores que le gustan Y autores que no le gustan Y le importa un bledo Incluso las fotos De los que no le gustan Son a veces mejores De las fotos De los que sí le gustan No hay detrás de esto Una reflexión literaria Una reflexión Vinculada a amores Literarios Hay un intento De dejar registro Y Daniel Si es la toma en serio Quiere registrar A todos A su colección De fotografías De escritores En estos momentos Debe ser la colección Más importante Que hay en el mundo Y tiene a todos Tiene autores Que ni siquiera prosperaron Después de su primera novela Peruanos Este A los que les dedicó Más tiempo Que el que le dedicó A tomarle fotos A Vargas Llosa Porque Daniel En ese sentido Es un demócrata absoluto Está dispuesto A ir por encima Del amor literario La calidad Con tal de ir a la foto Y lo que sí hay En Daniel Continuamente Es una propuesta De originalidad Se niega A hacer La foto Que esperábamos ¿No? Durante mucho tiempo Se vio obligado Por razones profesionales A hacer la foto Que todo el mundo quería ¿No? La foto en la cual Se veía clarito No había fuera de foco El personaje Está en el centro Si saluda Tiene que saludar A la otra persona Que interesa Que salude O sea Los ritmos profesionales Obligan una sobriedad Y un autocontrol Muy feos En términos de la creación Y para Daniel Su mundo Es cuando se pone A retratar escritores Porque ahí hace lo que le da la gana Siempre y cuando Logre que el escritor Entra en complicidad Y la parte sorprendente Es que entramos Cientos de escritores En esta complicidad ¿Cómo convence? Recordemos ¿Cómo convence? De que Hay que tomarnos Una foto Contra una pared blanca Tocándonos los huevos Y tienes a 16 escritores Latinoamericanos Serios Respetables Responsables Con trayectoria política Con historia personal Con libros publicados Contra una pared blanca En un palacio En Puerto Rico Tocándose los huevos ¿Sí? Si hay alguien Que no sepa Lo que es tocarse los huevos No necesito hacerlo Demasiado explícito Mano derecha Sobre el pantalón En una zona no cauta ¿No? Y entonces ¿Cómo lo logró Daniel? O sea ¿Con qué artilugios ¿No? Logró convencernos De que la vida Es también Dejar de tomarnos Tan en serio Romper la sacralidad Entrar en un espacio De complicidad ¿No? Y entonces De repente dice Bueno es que El otro día Paco dijo Que la literatura Es un problema de testículos Digo pues sí Pero lo dije En términos metafóricos ¿No distingues Entre las metáforas Y la realidad? ¿O qué? Bueno Pues ahí nos tiene ¿No? O logra Que Rosa Montero Se quiten las botas Con las que estaba tan feliz Y se fotografía descalza Rosa tiene los pies feísimos Y ella lo sabe Y el desgraciado De Morsinsky La convence ¿Por qué? Básicamente porque Daniel Apela al espíritu lúdico De los escritores Y expira sobre todo En esta visión democrática Del mundo de la literatura A la ruptura De las apariencias La rigidez Las formas Y introduce Sistemáticamente juegos A veces acertados A veces logra En una foto Que la relación Del escritor Con la literatura Esté ahí colocada En otras veces Absolutamente Desacertados Véase Por ahí una foto De un autor nuestro Que está rodeado De rompecabezas Es el autor Menos rompecabezayco Que conozco Sin embargo Lo puso alrededor De rompecabezas ¿No? La foto es muy bonita La foto está muy bien lograda Pero en términos de metáfora No funciona para nada ¿No? Entonces A veces sí A veces no Pero lo que ocurre Es que Daniel En la medida En que continuamente Arriesga Además si lo conocieran Es verdaderamente maravilloso Es como Osito de peluche Daniel Korsinski Es Parisino Argentino De pelo chinito Flaquito Pecoso Con lentes Este Y más tierno Más bondadoso Más Más Blandito De lo que se pueda imaginar Y sin embargo Tiene una veta Como medio maligna Como de repente aparece Y le dice a un colega Oye Si te metes en esa bañera Porque Entonces Y el otro espantado Dice Y tengo que abrir el agua Porque estoy vestido Le dice No Sin abrir el agua Y de repente Estás involucrado En una puesta en escena Porque el 90% De sus fotografías Son puestas en escena ¿Sí? Este Maravilloso Tenía que decir Que una de las pocas fotos Que no son puestas en escena De este libro Es la mía Estoy dirigiendo El tráfico De siete elefantes Sobre un camino Es durante el inicio De la semana negra De Gijón Y Yo estaba dirigiendo El tráfico De siete elefantes No puedo ignorar Esta realidad Interesantísima En mi vida Era la primera vez Que lo hacía Dirigir el tráfico De elefantes Es relativamente sencillo Le dice Al que va arriba Ahora Pasa así Y ellos caminan solito Los elefantes Son mucho mejores Que los escritores No necesitas Tirarles rollos Menos macabros O complejos Basta con señalarles La ruta ¿No? Y la foto Sí Es mi retrato Yo sí Me identifico Durante mucho tiempo He estado dirigiendo Carreras de elefantes En este mundo Y Daniel sabe Este amor mío Por la subversión De la sociedad Del espectáculo Por la vida Del espectáculo mismo ¿No? Este En otras Yo creo que no acierta Pero no acierta De pleno Y curiosamente No acierta En la metáfora Pero sí acierta En la foto O sea Sus fotos Que no son buenas Metafóricamente Son buenas fotografías ¿No? Porque lo que sí acierta Es en la puesta En escena La calidad Un fotógrafo Extremadamente preocupado Por la luz Y la manera Como incide la luz Extremadamente preocupado Porque los rasgos De los personajes No se pierdan A no ser que quiera Que se pierdan Y voluntariamente Los difufir Estamos ante Un ejercicio De creación Lo que tienen aquí No es La historia De la literatura Mexicana contemporánea Lo que tienen aquí Es un libro de arte De alguien llamado Daniel Morsinsky Que nos usó Como modelos A nosotros Para aprovecharse De nuestra Minúscula fama Como escritores Para añadirle Un plus A lo que es Evidentemente Un trabajo De creación Artística Muchas gracias Si tienen Preguntas Comentarios Si es difícil Hablar un libro De fotos Más difícil Es comentarlo Les comentamos Que el libro Va a estar disponible En las librerías Del Fondo De Cultura Económica En un par De semanas Más Entonces Para que tengan Un poquito Un poquito De paciencia Del libro Dedicado A México Morsinsky Era una De las estrellas Del baile No solo Los autores Mexicanos Y que además Coincidió Con un momento Maravilloso Para la literatura Mexicana En Francia Pero fue el gran Despliegue De un montón De autores Y un montón De obras Y Daniel Estaba ahí Como diciendo Bueno yo he hecho El trabajo Ya Porque otros Fotógrafos Llegaron a hacer El libro Pero Daniel Ya lo había Hecho Tengo entendido Que Daniel Empezó Su fotografía Yendo A reportar Eventos ¿Cuál fue Su motivación Y cómo inició El tema De empezar A fotografiar A personajes Literarios Escritores En este caso Hasta donde Tengo entendido Y hemos conversado Su primer Gran encuentro Con escritores Fue San Maló El festival Etonant Moriacher En el norte de Francia Y es el momento En el que descubre Que eso es lo que le gusta Y que está harto De ir a cubrir Eventos deportivos Eventos sociales Lo que le gusta Son los festivales literarios Y lo que le gustan Son los escritores Como sujetos No solo porque Los lee Y los identifica Sino porque Según Daniel Estoy hablando por él Los escritores Son muy simpáticos Van a haber fumado Marihuana De baja calidad Porque simpáticos Uno de cada tres Otro es cerrado Y erático Y no sabrás Si es simpático Solo su mamá Lo sabe Y el tercero Es insoportable En el promedio De nuestros compañeros No es el caso De esta mesa En que vinimos Los tres simpáticos Pero Hay nueve por ahí Que no hay quien los aguante Hay tres Que su mamá Sabrá Si son simpáticos Y son cerrados Y otros tres Que no hay quien los aguante Pero Daniel Entonces se encontró En esa beta Y además Encontró algo Que para él Fue muy importante Daniel es un exilado Es argentino En París Y de repente El lenguaje El idioma La palabra Los escritores Eran otra vez América Latina Para él Y esto emocionalmente A Daniel Lo repletaba Y lo llenaba Y de ahí Empezó el circuito Y entonces Lo veías en Frankfurt En la Semana Negra De Gijón Lo encontrabas En la Feria del Libro De Barcelona Luego vengó el charco Está en Guadalajara Está en la Feria del Libro De Buenos Aires ¿No? Y empezó a convertirse En una pasión Fotografiar escritores